Música Que guapa Ay, siempre llevas los cartuchines bajables Pareces un perro de lanas ¿Por qué te han puesto esos rizos tan horribles? Porque también a nuestro señor le pusieron una corona de espaldas Ya ves ¡Qué grande, pues, ese tío! ¡Ven y ameniza! ¡Breciosa! Gracias, señor Con la gana que tenía yo de verla junto a su hermanito Hola, Moimón Una bonita A ti Son los padres de María José Una niña muy mona Lista Un poco distraída Nada, adelante Creo que lo vamos a pasar muy bien Los padres de Celia Una niña muy mona Lista Un poco distraída ¿Qué me gusta contar, madre? Es un trasto No, tampoco hay que exagerar Nada, adelante Creo que lo vamos a pasar muy bien Venga Encantado, madre ¿Cuándo se lo vas a decir? Conmigo no cuentes No lo sé, hija Pero no nos amargues la fiesta Si se lo hubieras dicho antes, pero como tú ¿Para mí? Claro ¿Y esto también? ¿Qué será? ¿Un libro de cuentos? Ábrelo y lo verás ¿Te gusta? Mucho Mucho Pero ella lo tenía Claro Si tú los tienes todos Contigo no hay quien acierte, hija mía Da igual El otro se quedó en casa Este para la playa Mira, espera ahí dentro Ya se les avisará cuando llegue su papá Venga Deprisa Yo busqué por un oído Buenos días Buenos días, madre Tú también, Celia Ya pueden ustedes pasar el salón A ver, ¿cómo quedas? Pues muy bien Si es muy estudiosa Y un cielo, la pobrecita Jesús, qué fina se pone ahora ¿Y por qué me llamará pobrecita? Yo creo que tiene mucha paciencia con ella No, de verdad Como con todas Me disculpan ustedes un momento Pero bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? A ver, ¿cómo lo hacen? ¿Qué pasa en esta puerta? ¿No entienden el castellano? Espérame aquí y dame un beso Pero, ¿dónde vas tú? No me questo clausura Y no pueden entrar los hombres ¡Vamos! El segundo grupo Hay que ver qué disciplina Son muy monos Empezaremos por la historia natural Muy bien Celia, por favor ¿Nos puede usted decir qué es una ballena? La ballena es un mamífero sin dientes con placas delgadas y cubiertas de sustancia córnea que le sirve de red para la pesca de sardinas y peces pequeños Tiene la garganta muy pequeña también y estrecha el conducto que le llega al estómago ¡Hay que darse! Magnífico Siéntese Con la madre Solina nunca tengo miedo Es muy buena y además sabe que yo me sé las cosas y le gusta luciarse ¿Usted, José Cine? En cambio de un restituto desde que le vi los pantalones Cuente usted a Celia lo que le ocurrió al profeta Jonás Habiéndolo mandado el señor a predicar a los ninivitas embarcó con rumbo a Tarso donde fue arrojado al mar y se lo tragó una ballena ¿Qué opina de eso nuestra especialista en ballenas? Pues que es mentira sigue siendo la misma ¿Y eso? Pues es mentira porque un pez con la garganta tan pequeña no puede tragar su nombre entero No irá usted a contradecir las sagradas escrituras Yo no contradigo a nadie pero es que eso no puede ser En realidad tiene razón Celia sin duda es un error de traducción de los textos Siéntese señorita Vaya Bueno es mal A ver lo que pasará con los palentescos Y ahora pasamos a la historia de España Vamos a ver si son capaces de contestarme ustedes una por una